Gracias compañeros de Estudios Centrales de Hablecomabla, Televisión Digital, ubicados en la segunda avenida de Comayabuela, calle Real, donde una noticia importante, mire, no parece, pero para nosotros si es noticia. Aquí ya de manera permanente se encuentra una unidad del Cuerpo de Bomberos, aquí frente al Parque La Libertad, donde hay tres elementos del Cuerpo de Bomberos que debido a que se acerca, ya estamos en Navidad prácticamente, y para llegar desde la estación que se encuentra ubicada atrás del Estadio Nacional, imagínense que suceda algo aquí en los mercados, pues ellos ya están jugando con pelota adelantada, o sea, ya tomaron las medidas de prevención y aquí los bomberos han optado por tener de manera permanente esta unidad con tres elementos, que bueno, porque imagínense que suceda algo aquí, Dios no quiera, en la quinta avenida, en la cuarta, en todo lo que es la zona del comercio de Comayabuela, de aquí que vengan los bomberos desde allá, desde el estadio, y pues esto ayuda a prevenir cualquier situación y llegar a tiempo cuando se genera un incendio aquí en Comayabuela, aunque lo más recomendable sería que estuviese una estación del Cuerpo de Bomberos aquí por la zona de los mercados, pero bueno, aquí mucho congestionamiento. Así de que esto es lo que les puedo informar desde la segunda avenida, calle Real, donde pues durante todo el día permanece estacionada esta unidad del Cuerpo de Bomberos de manera preventiva, por si llegase a ocurrir cualquier siniestro en la zona comercial de Comayabuela, que empieza prácticamente desde este lugar, toda la zona de los mercados, y recuerde también que está el problema de la pólvora, hay bodegas clandestinas, y por eso decidieron las autoridades bomberiles ubicar aquí en Comayabuela una unidad apresto, una unidad de reacción que llegue de inmediato al momento de un siniestro. Este es mi informe a esta hora con imágenes de Miguel Ordóñez, vuelvo a Estudios Centrales de Able Comabuela, Televisión Digital.